Las frutas y los colores. Este es un homenaje a las frutas, sabrosas ellas y llenas de vitaminas, a la vez que hermosas. Y es un homenaje a los colores y a los toldos pintorescos del envigado viejo, del rastrojo de los envigados, que ya no es. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.